A ver que tiene de segundo Tendrá Mega Rayquaza X y Z por 3 por 4 Con tambor, con descanso 70 físico Suele ser crítico, o sea es una cuchillada Tipo fantasma Vale, Garret Y le queda otro El otro día Como siempre Que es lo peor de todo Vale pues Voy a tener pesadillas con el ataque puto Rayo Aurora, casi me mata el Garret Casi me mata el Flygon Me mató, de hecho A Jae 2.0 Y luego encima Casi me matan al Jonakles Que, wow Flipas Y justo me sale Garret Iniciando PUBG Así que seguramente Vaya a hacer stream Vale, vamos a cambiar El primer Pokémon Le tengo que poner El Normastal Z A Al Desidueye A Arsugu Vamos a darle El objetito A ver Esto está por Normastal Z Vale, Normastal Z Y tenemos que cambiar El primer Pokémon Que es Fackles Vamos a cambiarlo Pues Sí, porque Un solo combate más Y vas a subir al 29 Y al 29 No te puedo usar En el Cajuna Ahora mismo Sí te puedo usar En el Cajuna Al 29 no Lo malo es que Me estoy volviendo Demasiado Jonakles Dependiente Tanto en el chat Como O sea En el En el meta stream O como se diga Como dentro del propio juego Por el Pokémon Y Buah Es que al final Te pongo yo aquí O sea Te conecto una cam Tuya en llamada Y juegas tú O algo Yo soy un operario Que pulso a la A Y ya está Porque vamos Si no fuera por ti Hubiera perdido Hace mil años El puto Loc Vale Debería haber Un centro Pokémon No No me ha Creo que No me suena para nada Que No, la Festi Plaza Es una puta mierda No me suena para nada Que hubiera que pelear Contra Tilo Pero como haya que pelear Contra él O hacerlo No, no quiero hacer esto Tío Vale, voy a saltar La Festi Plaza Esta de los cojones Me da igual Me da igual Me da igual todo Me da igual todo Que os follen Que os follen Que os follen La puta boca Eso es Y no tengo que pelear Contra Tilo Tú, ¿qué quieres? A ver Que bueno Tomar por culo Vamos a curar Y vamos a dejar Al Es que Uff El Jonakles En la caja Tío Con lo que Me está salvando El puto Lo que No sé Pero bueno Se merece un descanso Nivel 28 Es que no lo puedo usar más Y de momento Metería al Charizard Pero Es que solo tiene Danza a despertar Y lo demás Defensivo Metería a Monferno Pero le faltan Stats Todavía bastante Y no tiene Un stat de movimiento Tampoco demasiado De la hostia O podría meter a T Que en vez de a Sidra Que Sidra tiene El poder oculto Literal Puto literal Además Además fuera de coñas Porque En Dos de las pruebas Y en algún que otro De los combates Incluido el primer combate De hoy Me ha salvado la puta vida O sea que Poquita broma Con esa mierda Porque igual No solo hubiera muerto O sea No solo hubiera muerto Alguien más Sino que igual Hubiera perdido el lock entero Vale No sé si meter a Sidra O al tech El tech Ahora va sin El izastar Z Eso es importante Creo que voy a meter A Sidra Por O sea Defensa especial Muy baja No había visto eso Voy a meter Joder Al Jolteon Al Jolteon Con el No El normal Está el Loteon Y el de Sidra Y ahora Me voy a meter a mi mismo Por el otra vez Y con la Veneno Vale Me voy a meter a mi mismo Creo que No tiene del todo mal Estad Está bastante equilibrado Creo que Puedo ser importante Vale Vamos a ir tal cual De hecho Creo que Golbat Acrobat Evoluciona por velocidad O por velocidad Por felicidad Pero no sé a partir de que nivel Un Starmy A la izquierda No sé si alguno de estos gilipollas Me dará algún objetillo Pero voy a pasar de largo Porque quiero hacer todo esto rápido Así que Creo que aquí había algo Nada Es que lo fue bien Ya miraré todo esto más adelante Porque lo que me interesa Es el Mierda Oh no Quería coger la bola El puto turbo Vale A ver que legendario Me toca ahora A partir de que es Golbat Ya cuenta para evolucionar Ah ostia Sandygast Esto era fantasma Tierra Porque está hecho de arena Imaginad Pues voy a Voy a abrir con Golbat Aunque No es demasiado fuerte Para abrir con él Pero bueno El poder Z que tengo Es normal Y esto sé que es fantasma Casi 100% O sea Psíquico Igual no era fantasma Pero me lo he Le he mandado al puto pozo Y tenemos aquí al Dalvenger ¿Qué pasa loco? Vale No quería hacer este puto combate Pero bueno Que le den por culo Vamos a coger la puta Pokeball esta Luego miraré Más adelante Todo lo que me está dejando Como ya os he dicho Toda la mierda que me está dejando Todos los diálogos A ver si me estoy dejando alguno Objetillo y demás Todos los combates Estos los Ahora y más adelante Me los voy a saltar ahora Porque lo siguiente Va a ser capturar Al siguiente Pokémon Aquí no hay nada Y eso creo que es una entrenadora Ah por cierto Yo hice el combate de arriba Porque el tío ese Creo que nos daba algo Y con tanto legendario Se me olvidó hablar con él Vale Este no era Porque no me dice una puta mierda Igual Ah no Creo que era importante Pero para otra cosa La cual no recuerdo ahora mismo A ver ¿Qué me dices por aquí? De nada que le no mueras Porque eres un Pokémon Muy querido Y muy Muy putamente fuerte Es bastante importante Este pavo Ah vale Ya sé por qué era importante Este tío Dice Hay un tío por ahí Que quiere hacer Lo de los fósiles Y era Tenía que pelear Contra este tío Y luego ir a la zona de la derecha Cuando pille el fósil Para Para abrirlos Vale Aquí creo que podía capturar O había algún objetillo Alguna puta mierda Que ahora no pudo capturar Así que lo haré más puto adelante Hablar con el gilipollas ese Vamos a ir ya directamente A la zona Que me toca Porque ahí puedo capturar Al siguiente Y de hecho creo que la prueba Empieza muy pronto De hecho Puedo capturar justo No, espera Esto es la misma ruta Así que este no lo puedo capturar Justo Ese que se acaba de esconder ahí Lo podría haber capturado Pero sigue siendo la misma ruta Así que hasta que no pase por la derecha No puedo Vamos a ver que me dice esta Creo que justo empieza la prueba Por aquí Ahora Ruta 5 Ahora sí que podría capturar Si hay hierbas Por aquí Justo Un big war Este lo tuve En mi primer En mi primer random Lock con Sandin A ver A ver A ver Viste el 15 horas de ayer Que hice Me hosteo a él Me estoy súper contento tío El host No lo vi Pero te vi Con 2000 y pico Views un momento Me fui pasando A lo largo del directo Y la última vez que me pasé Llevabas recaudados 205 pavos Llegaste a los 500 Para participar en el En el torneo tío Porque vi que llevas Me pasé cuando llevas 100 100 justos Me pasé luego Cuando llevas 205 Me pasé un par de horas Después seguías con 205 Pero hubo un momento Que vi 2000 y pico Views Y digo Que cojones Se ha hecho Dalbengue Se ha puto desnudado en directo O algo Digo What the fuck A ver Estoy súper contento Normal tío Normal Parece que salió bastante bien el directo No me pasé muchas horas Pero sí Fui espaciándolo Me fui pasando a ratitos Y vi que habías triunfado Cabrón No he llegado Estoy en 213 En un rato Abro otra vez Me está dando todo su apoyo Buah Muy bien tío Muy bien Si el millor te está apoyando Aparte Se puede venir algo muy grande Me voy a tirar todo el fin A ver si lo consigo Pues yo lo único que puedo hacer Igual luego me paso A ver como tengo la cuenta Pero luego me pasaré E intentaré hacer mi pequeña aportación O lo que sea Y cuando acabe el directo Te meto Yo que sé Si tengo 4 viewers Pues te hago un justito de 4 Lo que puedo hacer No es mucho Pero aquí siempre Apoyar a las colegas Tío O sea Me alegro mucho De que te haya ido bien Tío Pues me alegro muchísimo por ti Tío Lo que pueda ayudarte Luego en cuanto acabe el directo Me meto un ratillo ahí Y a ver si llegamos A los cubitos 500 Y sobre todo No a ver si llegamos a los 500 Sino a ver si Si el millor te sigue apoyando Y a ver si sigues tú Con tu camino Si te respetan las lesiones Es importante Esa mierda Tío Y Guay Llegamos al puto cielo Sobre todo A ver si llegas también A Challenger Que esto te sirva Como puta motivación Que entres en el puto torneo Revientes el puto torneo Te lleves ahí Los 5.000 o 10.000 pavos De premio Y que le folles En la puta carita Así A todos O sea que me alegro muchísimo Tío Vale voy a continuar ya con este El torneo me motivó De infinito Pero tienes que puto ganarlo Tienes que puto reventarlo Tío Vamos a continuar Con esto Porque tengo que capturar Al Viguar Y no tengo ningún Dalvenger O sea que el Viguar Va a ser Dalvenger Mira fíjate Vale Era sin No era lucha normal Creo El Viguar Porque siempre me equivoco Pensando que es lucha siniestro Pero es lucha normal Creo Así que Vamos a Ver Que cojones le hago Para no puto matarlo De hecho le voy a tirar Una pokeball Directa A ver si cuela Y ya sabéis gente Los que Estéis por aquí Todavía no la ves Uy casi No le hayáis metido Follow al Dalvenger Es de lo más top Del puto League of Legends Todo el mundo juega A League of Legends Seguramente por aquí O sea Os estáis metiendo A su puto canal Es OTP Poppy Si queréis aprender A jugar la top lane Si queréis aprender A jugar Poppy Si queréis Ver League of Legends De alto nivel Porque está Su pico de los 448 Grandmaster Ahora mismo Creo que está En Diamante 1 Y va a participar Si llega a la meta En el torneo del Millor Un torneo en el que Solo participan Los mejores Solo Q Players De LOL De España Y creo que Creo que Es hispanohablante No sé si solo Twitch España O sea Flipad con el puto nivel De su stream Y le tenemos por aquí Así que quiero que le deis amor Con esos buenos follows Vale Vamos a ver Normal lucha Si no me gusta nada Este poke Yo lo tuve Lo tuve en el otro lock Y es muy fuerte Tenía muchísimo ataque De hecho De todo mi equipo Y tenía un Salamans Era el que más ataque físico tenía No sé si era por la naturaleza Pero tenía un puto Salamans Y el Biwuar Le ganaba un ataque físico O sea que Me gusta bastante Yo no juego al LOL Pero apoyo Al máximo a Dalbanger Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Jonakles Eres el puto amo O sea Desde que te conozco Eres el puto amo Estás salvando el puto loque Y además estás apoyando a mis colegas Que eso para mí significa bastante Tío No conozco puntada sombría Pero Estaré atento A ver a este ataque Lo malo es que está todo randomizado Así que Está jodida la cosa Vale Vale No sé con qué pegarle al Biwuar Creo que le voy a tirar El Poké Ball sin más Aunque voy a tardar un montón Y voy a gastar un montón de Balls Pero Vale Es que no lo voy a capturar Ni de coña Mega puño Menos mal que soy fantasma Y no me afecta Dos Le voy a tirar Yo que sé Alguna Ball especial O algo Porque no lo voy a capturar De normal Buceo Ball No Blood Ball No creo que sea muy rápido Pero si cuela No colo Deseo No no pidas ayuda Hijo ¿Qué coño es eso? Me he split ¿Eso era uno de los tres legendarios chungos raros? Mi Biwuar tiene muchos peces Y mucho ataque Pero lo demás es bastante malo Hmm Vale Creo que ese Bicho El mesprit Era un legendario Psíquico Y no sé qué más Ahí está mi follow Muchísimas gracias Salva por apoyar a A mis colegas Loco LOL Otro legendario Ya habéis visto El capítulo empieza con un mega Y un legendario directamente Es que Todos los putos capítulos Voy muy jodido Pero bueno Creo que si le hago tierra viva Al otro lo mataré No debería tener mucha defensa Aunque es un puto legendario ¿What? Levitación Soy gilipollas Vamos a aprender a jugar esto Y lo venenoso Me parece que Me envenenaba directamente Y si cambio Envenena a todos los que No le afecta Tarde extra Un poco sí Nada También meterlo Eso era Hostia Todo lo que tenía Vivir guard No le afecta A Surgon Tío Vale A ver qué mierda Le hago Debería Lucha O sea El poder Z Ah no Es normal Vale Perfecto Vamos a abrir Nosas gilipollas Energibola Eso si no recuerdo mal Le curaba La Energibola Vamos a pasarlo Rápidamente Y no le quito Una puta mierda Vale Estoy envenenado A un arriesgo De que Joder Es que Surgon era perfecto Porque no le afecta Nada de lo que tiene El vigor Hemos visto Energibola Hemos visto Megapuño Y no he visto Nada más O sea que Por ejemplo Con Fakles Podría aguantar Todo Creo O con Salva no Porque me ha hecho Un ataque tipo planta Cambia al Skarmory Es justo lo que estaba diciendo Bomba lodo No me afecta Porque soy tipo acero Perfecto Vale Digo yo que Humareda Al Mesprit E hipnosis Al Beware Es mucho más fácil Oh pero humareda Oh what the fuck Oh no Nunca cuento con eso Fuego factuo Solo quema Boto fuego Solo afecta Vale No le he quitado Una puta mierda Pero no me afecta En nada De lo que me están haciendo Así que Espero que no pida ayuda Otra vez Vale Ahora Dormimos al Beware Y le empezamos a tirar Balls otra vez Fakles al 26 Subo al 26 Tyrex al 26 Fuerza bruta Se me ha olvidado Desactivar el Repartir experiencia Esto es un error Gravísimo Vale Vamos a olvidar Vamos a ver Que mierda Hace fuerza bruta Dios Vale John Ackler De momento parece que es Humareda no lo mata Al Beware Humareda no lo mata Al Beware ¿Seguro? Ataque de gran potencia Pero que reduce El ataque y la defensa Al agresor Potencia 120 Categoría físico ¿Qué tal ancho alto? ¿Qué tal ancho alto? ¿Qué tal ancho alto? ¿Pero quién lo está aprendiendo? Que no lo he visto Volver al menú de selección Lo está aprendiendo Tyrex Me baja la La fuerza y la defensa Pero mete Eso Nada más Y esto Pedazo de potencia Precisión 100 Pero me baja Ataque y defensa Me sale rentable ¿No? Y si luego le meto El list hasta el Z Incluso quitaría más Supongo Aunque bueno Tengo el Hidrostal Z Ahí puesto Vale Lo voy a cambiar Ah justo Lo que estaba hablando Pero el No tengo a nadie A quien ponerle El Hidrostal Z Entonces Porque mi único Ataque de agua Creo que estaba en No hace ni mierda Mi único Ataque de agua Estaba en el Tribair de momento Aunque creo que me aprendieron Por ahí alguna cosilla Bueno De todas formas Vamos a hacer hipnosis Vamos a capturar Al nuevo Dalvenger A ver si me viene Con buena naturaleza Hay buenos stats Eso sí De momento Como es una super hostia Creo que puedo Prescindir del Del Hidrostal Y dárselo a otro Pokémon Con el sistema Y tener el Hidrostal O sea Como ya tengo un ataque 120 ahí De la hostia Creo que Estaría bien Diversificar un poco ¿No? A ver Y lo vamos a tirar La super ball Tengo que ir a Comprar balls Porque estoy peligrosamente Corto de balls Y no me hace ni puta gracia Uno Dos Tres Catorada Puta madre Vale pues Catoramos a Dalvenger Y tengo que desactivar Recordadme Aunque sea con un comando Que desactive el El puto de repartir experiencia Porque si no me voy a pasar Y ya me estoy pasando Con mi mejor Pokémon Que es Más o menos Bueno con mi Pokémon Más determinante Eso sí Que es el Yonacles Como para pasarme Con alguno más Está orgulloso Está orgulloso de su fuerza Bruta Son muchos los que consideran El Pokémon más peligroso De la Lola Pues Vamos a suponer Que es la Poppy Del buen Dalvenger Que es poner Mota a Big Wears Sí Vale vamos a A ver los datos De Dalvenger El primer Pokémon Que capturamos en el stream De hoy Ataque 54 Lo que recordaba Muchísimo ataque Y lo que estaba diciendo También Yonacles En el resto de stats Sobre todo en velocidad Tiene muy poca Vamos a ver Normal lucha Tiene naturaleza seria Me la sabía en inglés En español no Así que no sé Si estará bien Vamos a ver la habilidad Zoquete El Pokémon no puede usar Jotos equipados O sea Una habilidad mala Vale Deseo Restargan el siguiente turno La mitad de los PS máximos Del usuario Se los pasa el Pokémon Que lo sustituye Esto puede estar bien Megapuño 80-85 Puntoza de gran potencia Redillo de púas Categoría físico Ataque de tipo bicho El usuario se hace una bola Y arregla el objetivo Con su cuerpo Puede hacerlo retroceder Esto no está mal Y Meteorobola El tipo y fuerza de ataque Varían según el tiempo que haga Estos tipos de ataques Nunca sé cómo utilizarlos Aparte es tipo especial Los demás son Físico y físico Bueno Está bien Vale vamos a Enviarle de momento A la caja Hasta que lo entrene Enviarle a una caja del PC Y vamos a continuar Con la siguiente prueba Que es la última De esta isla Si no recuerdo mal Aunque me falta también La de ¡Gracias! ¡Guau! Dios tío Te como el rabo Joder ¡Qué puto crack! Con Yo cuando estoy O sea No es que sea muy Retrosamental Pero cuando estoy en stream Todo O sea Estoy ya como a 20 cosas a la vez ¿Qué he hecho? Lo he puesto en el bolsillo extra ¿Qué he puesto en el bolsillo extra? ¿Y cuál es el bolsillo extra? Apagar Vale ¿Qué he mandado al bolsillo extra? La bols... ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Mueve su bolsillo! No sé qué mierda he hecho Pero bueno Vale Ya hemos desactivado El reparto de experiencia Y Eh No sé si ir hacia abajo O ir hacia el evento ¿Sue eso organizar Todo lo que tienes en la bolsa? Nunca Vale Vamos a activar el este Retombo la de mierda Que bien Me ha venido a poner el puto comando Para Para enterarme en tiempo real de todo Porque como tenga que leer el chat Siempre What the fuck Ahora Vale ¿Por qué estoy pasando por aquí? Hay una MT ahí arriba Buah Me tenía que comer algún combate Vale Venga Más legendarios Lillipup Esto era la La prebo de Eh El que evolucionaba en uno que se llama Terrier o algo así Y El comando salvalux El comando salvalux total Se me ha olvidado cambiar el surgon que estaba primero Eh Esta evoluciona en la montura esta que tengo yo ¿No? Que no me acuerdo como se llama Vale Vamos a cambiar directamente O que la puedo matarlo de once Vamos a ver